A veces quisiera salir a corretear el tiempo Que a mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento A veces quisiera salir a corretear el tiempo Pero no puedo detenerlo Que a mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda Les digo hasta donde se pueda Pasan los días, pasan las horas ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras, tantas historias Te marcarás en la memoria La jefa ahora escondida Pidiendo al de arriba que nada me pase Que siga el camino derecho en la línea para que no fracase Que esa chance me dé quebrada que no me estan Que entre la redada miradas observo Creo que son esos cuerpos que crié hace tiempo ¿Quién quieren dejarme tuerto? Pero se la pelan? Estoy enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda Les digo hasta donde se pueda No sé para dónde voy No sé para dónde voy pero sé muy bien quién soy Me ves drogado Me ves drogado bien borracho bien tatuado Pero lo poco que tengo lo quiero Ya le dije a mis tenis que si la riego me tumben al suelo Y eso la gente no lo sabe Soy el único de la familia que rompió la frase Si no estudias no serás nadie Salí de casa pa' conseguir dinero como hasta hoy Desde que me di cuenta que no existía Santa Crosca ¿A dónde voy a parar? Lo he pensado Saludos para todos desde el camino equivocado A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me quedaré